Yo con Alan García y Orián Tumala. La propuesta que mencionas respecto de un tren Yurimaguas-Iquitos fue una idea que lo gestó efectivamente Vázquez Valera en su tiempo de gobernador regional, pero que lamentablemente estaba plagado de intereses personalísimos que lindaban con la corrupción. Ahí el interés no era construir un tren, sino solamente hacer los estudios, porque ahí había el gran negocio de una comisión importante que se habría gestado. Ya sabemos en qué terminó Vázquez Valera, justamente producto de sus acciones. Pero por encima de esa situación, hay una propuesta hoy en día que nace a partir de un congreso amazónico que se celebró en Pucallpa en el año 2019, en donde varios empresarios de Ucayali, básicamente de la región Ucayali, plantean la construcción de un tren que lo han denominado tren ecológico, porque es cierto que el tren es mucho menos contaminante que hacer una carretera, pero que sin embargo cuesta más. Y esta propuesta está ya lanzada desde el año 2019. El empresario Samuel Dyer lo está sosteniendo y ahora lo ha compartido con los gobernadores regionales. Resulta que ahora don René Chávez es un entusiasta promotor del tren ecológico, como también lo es el gobernador de Ucayali, Manuel Gambini, el gobernador de Huánuco, Pulgar, y también los gobernadores de San Martín y Madre de Dios. Entonces se perfila como una posibilidad muy cierta de que se pueda desarrollar un tren, pero cierta en la medida que haya compromisos económicos. Ellos han viajado a Egipto el año pasado, René Chávez ha estado con Samuel Dyer y un grupo de gobernadores en Egipto el año pasado, y ahí estuvieron participando de la COP27. La COP27 es un evento mundial de ambientalistas, en ese evento se ha mencionado que hay algunos miles de millones de dólares para poder, digamos, compensar a los países que desarrollan tareas conservacionistas. Y eso es un poco el tono de la preocupación también nuestra, porque el conservacionismo, propiamente dicho, en la Amazonía busca que no se toque nada, que no se haga ninguna inversión en nuestros territorios, porque eso no le conviene, no lo quieren, que así sea, países grandes como Estados Unidos, varios países de Europa de por medio. Es decir, nos quieren dar dinero para no tocar la Amazonía, pero con el ánimo conservacionista de que preservemos el planeta Tierra y todo este, digamos, este sanbenito ambientalista que hoy está de moda, pero que en el fondo nos limitaría a que, por ejemplo, podamos realizar carreteras de penetración al interior de nuestra región. Y en Loreto hay varias propuestas de conectividad carretera que son importantes. Es importante, por supuesto, construir un tren, claro que sí, pero construir un tren es un, digamos, un proyecto, es un megaproyecto que requiere de una inversión que seguramente va a trascender los cuatro años de gobierno de René Chávez y va a pasar seguramente en años posteriores. Pero en fin, que se plantee la idea del tren ecológico, que se lleve adelante el proyecto, pero mientras tanto vamos construyendole la carretera a tantos pueblos de la Amazonía que así lo requieren. Y eso, esa última propuesta, es lo que niegan precisamente los conservacionistas, los ambientalistas, que no quieren, pues, que no se construya ni siquiera un puente, imagínate, ni siquiera un puente en Loreto, en la Amazonía. Y esto es algo que realmente contradice con el espíritu de desarrollo que tenemos los loretanos. Señor Delayla, cierto Loreto, dentro del grupo de regiones amazónicas, es que en los últimos años ha ido, en vez de avanzar, ha ido retrocediendo, prácticamente sumándose al coro de muchos de que la Amazonía, específicamente Loreto, ha quedado en la era del caucho. Pero vea usted, este tema del tren que estoy viendo acá, tiene varios trazos, por ejemplo, que importantes, trazos y ramales, trazos conceptuales, por ejemplo, trazo 1, Tambo del Sol, Pucalpa, 570 kilómetros, trazo 2, Pucalpa, Acre, 420 kilómetros, trazo 3, Codo de Pozuzo, Tingo María, Tarapoto, Rioja, Chachapoya, Cajamarca, 1,485 kilómetros, trazo 4, Cajamarca, Bayobar, 471 kilómetros, Ramal 1, Ramal Oxapán, Pasatipo, 170 kilómetros, y el Ramal 2, donde está el Ramal, Tarapoto, Iquitos, 595 kilómetros, total, de, el trazo, de la línea férrea, lo que se llama, el tren ecológico, sería, de 3,671 kilómetros, el total, de la construcción, de la línea ferroviaria, señor de la Isla, esa sería, finalmente, la parte conceptual, del proyecto, pero, ¿quién invertiría allí? ¿Invertirían los países involucrados allí? Caso Perú, en este caso, la China. Bueno, este, los 3,600 y pico de kilómetros, que se plantean en el proyecto, mi estimado Hugo Alberto, es bueno saber, de que parte de la premisa, de que la, digamos, la construcción, de la vía férrea, va a ser, eh, fundamentalmente, en el punto central, entre Brasil, y, en este caso, la región de Acre, y cruceiro, do sul, la ciudad, hacia Pucalpa. Esa es la idea, esa es la idea, la idea principal, que plantean los ucadalinos, con su tren ecológico. A partir de ahí, ya vienen los ramales, hacia el interior, de la región amazónica, que plantean, por ejemplo, un Tarapoto de Iquitos, ¿no? Y de un Iquitos, que se conecte más adelante, hacia, esta vía principal, que viene desde Crucero, do sul, a Traviesa Pucalpa, y se va por el centro del país, hasta el norte del mismo. Entonces, eh, esta inversión, de los 3,600 kilómetros, que significaría, que no se sabe todavía, cuánto puede costar, pero que se pueda hacer, según los especialistas, una proyección, está dentro del alcance, de países grandes, de países importantes, como la República Popular China. El Perú no tiene los recursos para eso, eso nos queda claro, no lo ha priorizado, ni el gobierno de PPK, ni ninguno de los gobiernos anteriores. En el gobierno de PPK, hubo la posibilidad, de sacar adelante, este proyecto, con financiamiento, chino, pero no hubo mayor interés, por parte del expresidente, PPK, porque salieron, los coliseos, o energistas, diciendo, de que no, así sea tren, se va a hacer muchísimo daño, a la Amazonía, mejor que sigan, como están los amazónicos, sin conectividad. Y no se hizo nada, no se avanzó nada, con PPK tampoco. Entonces, para que suceda esto algún día, tendrá que haber un presidente de la República, que esté decididamente consciente, de que es necesario conectar la Amazonía, con el resto del país. Lo que cueste, hay fondos internacionales, que por supuesto, pueden financiar la construcción. Ya se verá más adelante, cómo se devuelve ese dinero, porque gratis, no se lo van a dar el Perú. Pero estamos hablando, de miles de millones de dólares, que significaría, un compromiso económico del Perú, con algún fondo de cooperación, ya sea de estos ambientalistas, o ya sea de algún país propulsor, como China. China está en la capacidad de financiarlo, largamente ese proyecto. China ha hecho proyectos, mucho más grandes, tanto al interior de su país, como también en Europa, sobre todo. Y ha construido, por ejemplo, en el Perú, está construyendo un megapuerto, en Chancay, más de 4 mil millones de dólares. Es decir, hay el financiamiento internacional, puede haber el compromiso peruano, pero lo que no hay hasta ahora, es la decisión política, en el más alto nivel, de endeudar al país, para que se construya un tren, en la Amazonía. Nada va a ser gratis, por supuesto, nada va a ser gratis. Pero hay empresarios amazónicos interesados, especialmente ucayalinos, de que este tren se lleve adelante, porque están trabajando temas de reforestación, de agroforestería, y les conviene, por supuesto, la construcción de un tren. Al final conviene a todos, los loretanos y a los amazónicos. Pero veremos cuál es, finalmente, la decisión política de gobierno, de cualquier gobierno de turno, que trasciende, por supuesto, la decisión política regional, de un gobernador, y por supuesto, de cualquier otra autoridad, de segundo nivel. Mirando en perspectiva, en realidad, Bea, parece que nos están ganando, la batalla, en la forma de comunicar, de las ONGs ambientalistas. Estoy en la página, de la ONG DAR, que dice lo siguiente, justamente sobre este proyecto, que estamos abordando esta mañana, señor de la isla. Bea, un proyecto ferroviario, como el tren ecológico, que tiene altas pretensiones, de intercambio comercial, entre las regiones amazónicas, y costeras, requiere de socios estratégicos, que pueden invertir, en su construcción. Bajo dicha lógica, el financiamiento, de los estudios técnicos, de preinversión, y factibilidad, del proyecto, deben considerar, los posibles riesgos, asociados, con los inversores, y o socios comerciales, que serán beneficiados, con los productos, de las regiones amazónicas. La interacción, del tren ecológico, con el tren bioceánico, es una pretensión, que podía, verse dificultada, como decimos, dos líneas atrás, sino que, si no se evalúan, y fiscalizan, correctamente, a los posibles, socios inversores, puesto que, sobre el tren bioceánico, proyecto, que viene siendo impulsado, desde el segundo gobierno, de Alan García, se han identificado, innumerables problemas, relacionados, con la capacidad, de los inversores, chinos, para hacer frente, a los impactos ambientales, y transparencia, de la formación financiera, de dicho proyecto, señala la nota, de la ONG DAR, justamente, haciendo una evaluación, importante, sobre este proyecto, del tren bioceánico, de Alan García, y ahora, el tren ecológico. Si, efectivamente, es cierta, esa información, la conozco, por supuesto, mi estimado Hugo, DAR, es una organización, es una ONG, es una ONG, es un organismo, no gubernamental, que, es básicamente, ambientalista, conservacionista, cualquier posibilidad, de inversión, que haya, en la Amazonía peruana, los ambientalistas, en general, DAR, IDC, y otros tantos más, que rondan, en el Perú, y otros que vienen, de la parte internacional, van a saltar, hasta el techo, porque, lo que no quieren, es que se toque la Amazonía, yo estoy escribiendo, un artículo, justamente, sobre eso, publicaré un podcast, en los próximos días, le invito a, a tus oyentes, televidentes, mi estimado Hugo, a que, siempre sigan mis cuentas, en el Facebook, en las demás redes sociales, porque, comento estos temas, porque son de interés, para, para todos nosotros, los amazónicos, los loretanos, y ahí, es importante, señalar, de que, el Perú, no va a avanzar, en su desarrollo, de la Amazonía, si es que, no hay un gobierno nacional, un presidente, de la República, que tome decisiones, firmes, que tenga, lo que tiene la gallina, o lo que pone la gallina, como se dice en criollo, pero que tenga, esa fortaleza necesaria, para decir, vamos a respaldar, el desarrollo amazónico, con conectividad, así sea por tren, ojalá que sea con tren, a mí me encantaría mucho, la posibilidad, de una conexión, de nuestros pueblos, al interior, bajo el sistema, de ferrocarriles, yo sé que cuesta, muchísimo dinero, pero, hagamos por lo menos, uno importante, y después, hagamos las carreteras, que sean necesarias, que nos conecten, al tren, ecológico, o como quieran llamarlo, pero que se desarrolle, la conectividad, por los ambientalistas, no tenemos, hidrovío amazónica, por los ambientalistas, no tenemos interconexión, de Iquitos, al sistema interconectado nacional, por los ambientalistas, no tenemos carreteras, o puentes, que unan, por ejemplo, Yurimagua, con Chuchuyaco, no tenemos puentes, o carreteras, que conecten, otras provincias, al interior de la región, por los ambientalistas, no tenemos la conectividad, entre Contamán y Pucalpa, o entre Caballococha, Palo Seco, o en suceso, allá en la frontera, con Brasil. Y entonces, y otros proyectos más, que se han quedado detenidos, porque apenas se habla de inversión en la Amazonía, así sea en petróleo, en gas, en minería, en lo que sea, inmediatamente aparecen las ONGs, aparecen los dirigentes indígenas, que lucran con estos temas, se oponen a cualquier proyecto, buscan lucrar con esta situación, si no es de las empresas que invierten en la Amazonía, lucran con los fondos del exterior, que llegan a nuestro país, para detener este tipo de proyectos, pero los únicos beneficiados son ellos, y mientras tanto, las poblaciones de frontera en Loreto, las poblaciones del interior de nuestra región, y las propias poblaciones indígenas, son los grandes perjudicados. Así, nunca vamos a avanzar, si no hay alcaldes con decisión política, gobernadores con firme decisión política, y sobre todo un presidente de la República, que sea firme en sus decisiones, en favor de la Amazonía. Señor Delayla, ¿qué papel está jugando el señor Samuel Dyer Ampudia, que estuvo justamente en esta reunión de la ACOP, que se llevó a cabo, y también se está planteando, un plan marcial para la Amazonía? En este plan marcial, justamente está tomado en cuenta, este proyecto del tren ecológico. Evidentemente, eso falta que se concrete, ya no en la teoría, ya no en el discurso, ¿verdad? Lo que se quiere es que, se plasme un proyecto real para la Amazonía, el tema de la conectividad. Somos una de las regiones que menos carreteras tenemos, somos una región desconectada del país, y seguimos siendo una región postrigada. No sé si por culpa de los gobiernos que han pasado, o por culpa nuestra, señor Delayla. Bueno, empezando por lo último, Alberto, te diría que, de gran parte, por culpa nuestra, porque no hemos tenido, digamos, este, la fortaleza necesaria, a través de nuestras autoridades, fundamentalmente regionales, gobernadores, la fortaleza necesaria para exigir, lo que por derecho le corresponde a la Amazonía, y particularmente a la región Loreto. Hemos tenido gobernadores mediocres en todos estos tiempos. Yo veo que hasta el día de hoy, inclusive. Pero en fin, vamos viendo cómo se desarrolla este nuevo gobernador, veremos si se planta firme ante el gobierno nacional, y exige que haya inversión, no solamente nacional, sino internacional en la Amazonía, y particularmente en Loreto, porque eso es lo que más se requiere en este momento. Ahora, tú me preguntabas al inicio sobre qué papel cumple el empresario Samuel Dyer en toda esta situación. Samuel Dyer Apudia es un empresario exitoso, un hombre millonario, un peruano, un amazónico. Es alguien que ha tenido mucho éxito en sus empresas, y que tiene intereses económicos en la costa peruana, en el norte, y tiene intereses económicos también en la Amazonía, particularmente en la región Ucayali, y también en Huánuco. Él ha emprendido grandes proyectos, pero grandes proyectos de inversión en agroforestería, en reforestación, y entonces él está muy motivado a que se desarrollen temas que van vinculados con el cuidado del ambiente, incluso con el conservacionismo extremo, algo que ya un poco realmente preocupa. Pero Samuel evidentemente está jugando para sus intereses económicos, lo cual, por supuesto que es natural, es un empresario que busca rentabilizar su inversión, y eso no está mal. Lo que estaría mal es que las autoridades regionales se dejen llevar de las orejas, y bueno, tres de ellos han sido invitados, entre comillas, a Egipto el año pasado, entre ellos el gobernador de Loreto, ahí estuvo Samuel Dyer, luego han sido invitados a Washington y Miami hace poco, también, y a algunas otras reuniones, en Lima había una presentación donde estuvo Samuel Dyer, es decir, es alguien que está detrás de los hilos del poder regional, para lograr algunos propósitos que reitero, desde el lado empresarial, y desde su lado, digamos, de emprendedor nato, creo que está bien, pero veamos cuánto de eso es lo que realmente le conviene a la Amazonía, y si tenemos un gobernador que no está lo suficientemente atento a este tipo de juego, de intereses que hay detrás del poder, podríamos nosotros estar, digamos, sacrificando intereses colectivos en la Amazonía, en favor de algunos intereses particulares, de eso hay que tener mucho cuidado, pero reitero, creo que en el fondo, sí se necesita, yo soy un conservacionista, soy también un ambientalista, en la medida que todas estas medidas de tipo político, vayan de la mano también con la inversión, yo no soy de aquellos que dicen, no, que no se invierta en petróleo, que no se invierta en minería, que no se invierta en carreteras, en la Amazonía, porque eso hace daño al ambiente, todo hace daño al ambiente, hasta el ser humano cuando camina, le hace daño al ambiente, lo importante es que las inversiones vayan de la mano, con el cuidado ambiental, con la remediación ambiental, con la reforestación, por ejemplo, cualquier actividad económica que desarrollemos, contamina, pero, entonces, lo que tenemos que hacer, es actuar responsablemente, por eso se habla de desarrollo sostenible, China, los Estados Unidos, por ejemplo, por solamente citar el ejemplo, de dos países importantes, han hecho grandes inversiones en sus países, durante décadas, durante muchos años, han deforestado, han contaminado, pero sin embargo, hoy son potencia mundial, y hoy mismo, están desarrollando tareas de remediación, y de cuidado ambiental, que son un ejemplo en el mundo, todavía tienen, por supuesto, altos indicadores de contaminación, pero también tienen, altos indicadores de cuidado ambiental, y sobre todo, sus empresas en el mundo, mantienen estándares internacionales, de respeto y cuidado al medio ambiente, en fin, o Alberto, son temas que, digamos, son importantes, para la región Loreto, y que vale la pena, que el día de hoy, lo estemos comentando en tu programa. Vea, este señor Delayla, he estado siguiendo muy de cerca, medios de comunicación, local, regional, nacional, y, pareciera que, estamos viviendo una época, donde estamos conformándonos, como lo, como lo que hoy, como lo que tenemos, parece que no hay una corriente de opinión, que permita visionar, eh, Loreto, como una potencia importante, en la Amazonía, como fue en la época del caucho, es verdad, porque, eh, nos hemos sometido al tema del conformismo local, local, localista, sin visión de futuro, ni siquiera de las autoridades regionales, y menos de quienes están al frente de las municipalidades, locales, provinciales, y distritales, en esta región. ¿Qué pasa? La clase política, Loretana, no tiene visión de desarrollo, eh, de surgir en 20 años, y ser una potencia importante en la Amazonía, antes éramos, Quito era la capital de la Amazonía, hoy, eso ya no ocurre con esta ciudad, hoy, ha sido desplazada por ciudades como, Pucalpa, Tarapoto, en San Martín, inclusive otras localidades importantes, que no son justamente de la Amazonía, señor del Aguila. Bueno, mira, efectivamente, Hugo Alberto, nuestra clase política, que es la que gobierna las municipalidades, y el propio gobierno regional, sobre todo, son de una clase mediocre, no son visionarios, mira, yo he sido alcalde provincial de Mainas, debo incluirme en esa lista, para no ser excluyente, ¿no? Bueno, yo tengo mi propia opinión, sobre mi gestión provincial, y que lo puedo relatar con amplitud, pero no es el caso, pero el desarrollo de la región Loreto, fundamentalmente, está en manos del gobierno regional de Loreto, y los gobernadores que hemos tenido, mira, Riva de Neira, nuestro primer gobernador regional, pasó su gestión de cuatro años, sin Tom ni Son, ¿no? Luego vino Vázquez Valera, con no cuatro, o ocho años de gobierno regional, un gobierno para el olvido, realmente lleno de corrupción, y mira dónde estaba, que valera actualmente, luego vino Fernando Meléndez, mediocre, pero hasta el tuétano, ¿no? O sea, yurimaguino, encima, que deja mal a la provincia de Alto Amazonas, Vázquez Valera, con Tamanino, gente que no ha trascendido, mira, el Iván Ochoa, a pesar de los millones de soles que ha tenido producto del fideicomiso, la ley que he promovido en el Congreso de la República, ley que es mi autoría, yo soy padre de la criatura, a pesar de esos millones que ha tenido el Iván Ochoa, un desperdicio total su gestión. Hoy, René Chávez, con sus cuatro o cinco meses de gobierno, bueno, todavía es prematuro saber y decir cómo va a terminar, pero en esos cuatro o cinco meses de gobierno regional que tiene, no advierto mayores cambios comparativamente a lo anterior, ojalá estemos equivocados, pero eso es lo que tenemos. En cambio, San Martín, Ucayali, han tenido gobernadores mucho más visionarios que hoy les permite, por ejemplo, tener regiones con una dinámica económica mucho más activa que en la región Loreto, y ahí es donde necesitamos que los loretanos en general participemos más en política. Muchos son críticos solamente desde el balcón, desde la zona de confort que tienen, son profesionales, son comerciantes, son empresarios, son profesores, profesores, son en general ciudadanos, la gran mayoría, que dice y sabe las cosas como hay que hacer, pero que no se meten en política, que no quieren ser alcaldes, que no quieren ser gobernadores, porque no, la política no es para mí, sí pues, pero si no te metes tú, va a entrar cualquiera a ser alcalde o a ser gobernador, y de lo que se trata es que los mejores estén al fondo de estas entidades, sino que no hay esa voluntad, digamos, esa vocación de servicio público en muchos ciudadanos de Loreto, por eso es que la clase política solamente da la vuelta entre algunos pocos, entre algunos pocos, y eso es lamentable para nuestra región, porque tenemos muy buenos ciudadanos, líderes con ideas, con propuestas, con razonamiento lógico, con conocimiento regional, que muchísimo bien le harían a nuestra región si participan más en política, y esto es una invitación que le hago a todos los que nos escuchan, que le entren a este tema porque la región Loreto nos necesita a todos, yo por eso participo en política porque considero de que no debemos dejar espacios a aquella gente que solamente entra por el interés de hacer dinero, de robarle el dinero público a la gente, no, hay gente honesta en la política, pero sobre todo hay mucha más gente honesta fuera de la política, y tienen que ingresar a este campo para poder aportar a su región. Este, vea, Loreto, en este momento me decía alguien ayer, tiene representantes porque eso se merece, Loreto. Tenemos Rocío Torres en el Congreso de la República, cuestionada por el tema de mochar suelos a sus trabajadores, tenemos también al niño, no vinculado a este grupo de niños, en el caso Juan Carlos Moricelli de Acción Popular, vaya uno a saber sus pergaminos antes de llegar, al Congreso de la República. De la misma manera, este médico, Hitler Saavedra, no sabemos de dónde salió este señor, nunca se le conoció en nada, igual llegó al Congreso de la República, bueno, este, con alguna excepción, de alguna manera, de su compañero de partido, Jorge Morante Figari, que por lo menos se escucha, algo está haciendo en beneficio de ciertos sectores de la ciudadanía de Loreto, señor de Laila, evidentemente, poniendo como ejemplo lo que tenemos hoy en Loreto, y tomando el ejemplo de San Martín, y otras regiones del país, que tienen mayores representantes con pergaminos importantes, y que tienen una visión distinta, de lo que tenemos como representantes en el Congreso, específicamente del Departamento de Loreto. No, sí, efectivamente, tenemos los congresistas, hoy en día, y muchos de los que han pasado también por el Congreso de la República, no olvides que yo he sido congresista, pero a la vista, yo sí le puedo decir a la población, con total transparencia, y orgullo personal, mi estimado Hugo Alberto, aquí está Juan Carlos del Águila, que fue congresista de la República, y que le ha dado a la región Loreto la ley del fideicomiso, la ley más importante que ha tenido esta región en las últimas décadas. Pero tú mencionabas a, por ejemplo, la congresista Rocío Torres, de quien da vergüenza cuando se le escucha intervenir en medios, o, bueno, en el Parlamento interviene muy poco. Da vergüenza realmente porque no es una mujer ni siquiera mínimamente preparada en el tema político para poder tener tan alta representación. Igual, este médico Mori, Juan Carlos Mori, ¿no? De escasa representación, vinculado incluso a tema de escándalo con el tema de los niños, o este otro Hitler, Saavedra, ¿no? Que realmente nadie lo conoce. El otro día estuvo en una reunión al lado de René Chávez, ahí en Iquitos, yo estoy en Lima en este momento, y cuando estuve en esa reunión como asistente, yo decía, ¿pero quién es ese señor? Ese señor que está a su costado. Cuando yo intervino, incluso saludé al gobernador, saludé, en ese día estaba Lucho Carranza, me acuerdo allí, saludé, por supuesto, a Lucho Carranza, y bueno, dije, y al señor que está al lado, no lo conocía, al congresista Hitler Saavedra, muy pocos lo conocen, casi nunca interviene, o nunca interviene, creo. Y bueno, Morante, ¿no? Que sí tiene experiencia política, algo efectivamente está haciendo, hasta ahora tampoco nada trascendente, ya van a cumplir dos años en el Parlamento, pero en general, digamos, sí se le ve que está activo, y que por lo menos promete hacia adelante. Pero bueno, eso es lo que tenemos también en el Parlamento Nacional, ya habrá oportunidad más adelante de poder elegir mejor, pero reitero, Alberto, la región Loreto necesita de mayor participación política de los ciudadanos, no solamente yendo a votar, sino sobre todo eligiendo mejor a sus autoridades, y por eso es que es necesario que tomemos conciencia de que nuestra región, con todas las potencialidades que tiene en diferentes sectores económicos, lo que más requiere en este momento es de buenos conductores, tanto como alcaldes en las municipalidades, como de gobernador en el gobierno regional de Loreto. Señor Aguilar, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, gracias por poner en agenda a Loreto a través de redes sociales. Usted es uno de los políticos que por lo menos pone en agenda temas importantes, trascendentales para la Amazonía, específicamente para Loreto. La clase política parece que está dormida, no tiene idea de lo que significa el desarrollo de la Amazonía. Reitero, mi saludo a usted, ojalá siga haciendo también esa misma línea de comunicación a través de sus redes sociales, para poder seguir escuchando propuestas importantes que tanto necesita el Loreto, específicamente la Amazonía del Perú. Muchas gracias por esta comunicación, si algo tiene que decir a la opinión pública de esta provincia, le escuchamos, señor El Águila. Muchas gracias, Dúbalberto. Nada, agradecerte más bien a ti por la entrevista y esta conversación esta mañana, quedo, por supuesto, en deuda para cualquier otro momento que así lo consideres y le invito a todos tus escuchas a que también sigan en mis redes sociales las intervenciones que tengo. Muy amable, muy buenos días. Muchas gracias, señor. Buenos días. Atentos a la hora, las 8.37 minutos de la mañana. 8.37 minutos de...